Hola amiguitos, un corazón agradecido siempre adoro a Dios. Y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Yo no entendí la salvanza hasta que vi el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias, venidora. Gracias, venidora. Gracias, venidora. Abre la mano. Dios, me adoro. ¡Gracias! ¡Gracias a mí. ¡Eh, Jesús! ¡Qué hermoso video! ¿Verdad? ¿Cuál es tu cosa para no alabar a Dios? ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga!